En cada administración municipal se ejecutan proyectos que van en beneficio de la ciudadanía, según alegan las autoridades de turno. Sin embargo, no todos realizan su planificación considerando las necesidades de todos los grupos que residen en Santo Domingo. Federico Mora y Eduardo Rojas son parte del grupo prioritario de personas con discapacidad que radican en la ciudad. Para ellos, el gobierno municipal deja entrever que su gestión se basa en promesas que a futuro no son concretadas o no cumplen con el propósito a cabalidad. Hay proyectos que en lugar de beneficiar a los ciudadanos se convierten en obstáculos. Más de una vez se dijo que esas jardineras es un obstáculo para las personas con discapacidad visual, pero no han hecho caso. Igualmente las rampas las dejan con un altito así o así, ya que inclusive hasta los parterres de toda la nido vial están así. Uno no puede subir. Sobre los accesos en los pasos peatonales, instituciones, veredas y paradas de buses precisaron que no son inclusivos. También se refirieron a las unidades de transporte que no están adecuadas para prestar sus servicios a quienes pertenecen a este grupo prioritario. Porque también las unidades de las cooperativas que adecuaron esas unidades también están dañadas. Unas, no todas. Unas están dañadas, abren y cierran. Incluso hacen presión, se montan encima de las puertas para que abran. Poca importancia, poca importancia porque hay colectivos que no nos quieren cargar, los mismos taxis. No nos dan los beneficios para subirnos. Entonces, ¿por qué? O sea, hay leyes que se deben de cumplir. Siempre las personas con discapacidad se nos miran mal. Sobre este tema, enfatizaron en que la autoridad competente no ha realizado una fiscalización exhaustiva que verifique si están o no en condiciones de brindar el servicio. Yo hago un llamado a las autoridades que corresponden a esto, que se ejecute, que se realice el proyecto, porque esto va a pasar que venga nuevo, nuevo alcalde y eso vaya al tacho de basura, porque aquí existe. Cuando la persona que, en este caso, un pobre pide, una persona que se administra pide, pues le dan poca importancia. Y la implementación, como dice el acuerdo en el 2017, de ir generando poco a poco, paulatinamente, las paradas de inclusiva, ya que es muy necesario esas paradas para poder nosotros movilizarnos, porque imagínense, en pandemia nosotros fuimos doblemente o triplemente vulnerados. Las personas con discapacidad atraviesan por una situación compleja en la que ni autoridades ni la ciudadanía vela por la inclusión de este grupo, según manifestaron. Esperan que el proyecto de ordenanza de tránsito y transporte terrestre vinculante a las necesidades de las personas con discapacidad sea ejecutado.